Y después de conocer esa sal córdobesa, gracias a Sabores de Córdoba, lo que vamos a conocer ahora es otro de los servicios que oferta el Hospital de San Juan de Dios aquí en Córdoba. Además, bastante novedoso, lleva muy poquito tiempo, apenas unos seis meses, y que yo creo que a las mujeres nos va a venir muy, muy bien, porque es cierto que cuando nos quedamos embarazadas, pues tenemos esa idea idílica, ¿no?, de lo que es estar embarazada, lo que es el parto y lo que es tener al bebé, sobre todo si somos primerizas y realmente no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Qué ocurre? Pues que el posparto luego puede ser bastante complicado y parece que es un tema tabú y que la gente no lo pone sobre la mesa. Pues ahora, gracias a San Juan de Dios, como digo, hay un nuevo servicio del que si ustedes están embarazadas van a poder disfrutar después en el caso de que así lo necesiten y además de la mano de toda una profesional que nos acompaña esta tarde aquí, ella es Raquel Carmona y es psiquiatra perinatal. Raquel, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un placer charlar contigo, sobre todo porque vienes con novedades, creo que es un servicio muy poco conocido y es importante saber que también estáis ahí para orientarnos cuando vamos a ser mamás y una vez que lo hemos ido, que todo no es color de rosa como nos lo imaginamos. Efectivamente, llevamos poco tiempo, seis meses realmente, y para mí está siendo una experiencia muy gratificante, porque contar y atender a la salud mental perinatal es atender todo lo que es integrar a la mujer, todo lo que es la salud mental, integra todo lo que es el cuidado de la mujer en general. Y bueno, el Hospital San Juan de Dios, teniendo en cuenta esto e incorporando la consulta de salud mental perinatal a su cartera de servicio, yo creo que está siendo pionero a nivel nacional en la atención a la mujer. Yo estoy muy contenta con esto. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, yo también trabajo en la sanidad pública y lidero el programa de salud mental perinatal en el área norte de Córdoba, en el Valle de los Pedroches. Entonces, esta unidad llega trabajando desde el 2014, y yo creo que ha sido una demanda de los profesionales también del Hospital San Juan de Dios, sobre todo, del gran equipo del servicio de obstetricia y ginecología y del equipo de matronas, que fueron muy sensibles a las necesidades de las mujeres. Entonces, se pusieron en contacto conmigo y yo estaba encantada de trabajar también a ese nivel. Y así surgió y ha surgido. Entonces, hemos creado un programa muy especial para poder atender a la mujer desde esta perspectiva. En estos seis meses, ¿qué valoración se puede hacer? Es poquito tiempo, pero ya creo que sí, ¿no? Que podéis hacer una primera valoración del servicio. Yo creo que a nivel personal y profesional estoy muy contenta, porque las mujeres vienen muy bien derivadas, con circunstancias concretas y generales que necesitan atención. Por lo tanto, yo creo que sí, que está siendo un programa útil y una consulta necesaria. Y conocer también que no es común, es decir, en otras áreas de nuestro país, como en Cataluña, bueno, pues es accesible, la salud mental perinatal, es más frecuentemente atendida, es común que se pueda acceder a algún servicio de salud pública que lo tenga. Y luego, en países de nuestro entorno, como el Reino Unido o Francia, bueno, pues también se atienden a las mujeres desde esta perspectiva perinatal, pero no en España. Entonces, que San Juan de Dios tenga esta consulta, realmente, bueno, pues lidera la atención especializada y específica. Es importantísimo lo que estás comentando, efectivamente, y además, ser pioneros, pues también va abriendo las puertas y eso también es para tenerlo en cuenta en ese trabajo que estáis llevando a cabo. ¿Cuál es el perfil de la mujer que acude a tu consulta? Pues es un perfil amplio, realmente es amplio, porque la salud mental perinatal abarca los trastornos mentales perinatales que se dan durante el embarazo y hasta un año del bebé. Sí. Sin embargo, bueno, aunque eso es una definición un poco estanca de manera teórica, ¿no?, en lo que realmente es el abordaje de la perinatalidad, pero luego, a nivel práctico, abarcamos mucho más. Sí. Porque también se atiende a la mujer que, bueno, que tiene o que está en un proceso de reproducción asistida, por ejemplo, que son procesos que todas conocemos que son duros, muy costosos a nivel emocional y en algunas circunstancias, bueno, pues se necesita una atención especializada para poder sobrellevarlo de manera más saludable. Sí. O mujeres que han perdido un bebé y están en las circunstancias de estar atravesando un duelo y se puede también hacer un acompañamiento respetuoso y atento por si surge alguna psicopatología que pueda ser también atendida de manera precoz. O, por ejemplo, aquellas que ya están siendo tratadas porque están diagnosticadas de alguna patología, ¿no?, de psiquiatría y se puede prever ese embarazo o planificar de alguna manera, ¿no?, y poder diseñar qué medicación es la más adecuada para tu embarazo y la lactancia, si ese es el deseo de la madre, ¿no? Entonces, bueno, como ves, es una casuística amplia, ¿no?, de todo lo que es el abordaje de la salud mental perinatal. ¿Y cuáles son los síntomas, entre comillas, o las señales? A lo mejor es más correcto decir señales para que alguien pueda acudir. Aquí, además, entiendo que el trabajo de la pareja también tiene que ser importante, ¿no?, porque a lo mejor una misma nos encerramos y no somos capaces de decir, oye, que esto no va a lo mejor por el camino que debería ir, mientras que quieras, tenemos al lado, sí que te pueden decir, oye, a lo mejor es el momento de pedir ayuda. ¿Cuáles son esas señales? Pues, mira, las preocupaciones en una mujer cuando está embarazada suelen ser frecuentes y, sobre todo, si la madre es primeriza y ante la vivencia de un embarazo, bueno, pues, todos son incertidumbres, inquietudes, inseguridades, ¿no? Entonces, esa preocupación suele ser común. ¿Cuándo empieza a ser necesaria una intervención? Bueno, pues cuando las preocupaciones son excesivas, ¿no? Cuando todas las clínicas que pueden ser, a lo mejor, de adaptación, como puede ser más nerviosismo o más tristeza, cobran una intensidad que nos impide llevar el día a día. Yo pondría, a lo mejor, ahí el límite entre qué es normal y lo que debería ser atendido, ¿no? Que nos impida hacer nuestra vida de manera rutinaria, tal y como estamos acostumbradas, que nos impida disfrutar del día a día, que nos impida planificar que estemos bloqueadas, ¿no? El insomnio, por ejemplo, es un síntoma común en el embarazo, pero para nosotras es un signo de alerta. No se debe, ahí, menospreciar, ¿no? Bueno, todas las mujeres embarazadas dormimos mal, ¿no? Bueno, vale, puede ser que se duerma con más dificultad, pero vale la pena valorar porque puede ser un signo de alerta para otra patología. Y, como decías, el conocimiento es poder. O sea, conocer que esto puede ocurrir nos permite también pedir ayuda y a la pareja también, ¿no? Conocer, decir, bueno, mira, vamos a consultar, que igual esto forma parte de algo normal y adaptativo, pero a lo mejor necesitas ayuda, ¿no? Sí. Lo que se hace falta saber, Raquel, es el tema de la normalidad, ¿no? Que lo tratamos muchas veces y, sin embargo, es un tabú con el tema de la salud mental, lo que es normal y lo que no. Es que también es normal, en una situación como un embarazo y como un posparto, el no estar bien. Eso también lo tenemos que hablar, ¿no? Porque muchas veces, y lo comentábamos antes fuera de cámara, se idealiza el tener un bebé. Además, incluso desde fuera no se puede entender que a lo mejor una mamá esté triste cuando su bebé está sano, cuando tiene a su pareja al lado, pero hay cosas que son hormonales y hay otras cosas que están ahí y que, oye, pues que también es normal no sentirse bien. Efectivamente, el estigma en esto juega un papel doble. Es decir, la salud mental tiene ya de por sí el estigma de tener ese miedo a comentar que me pasa, vaya que consideren que esto puede ser una enfermedad mental, ¿no? Pero en la maternidad el estigma se multiplica también. Y luego también suma ahí la falta también de formación a nivel profesional, ¿no? La falta de divulgación. Esta labor divulgativa que estás haciendo tú en este momento es fundamental para colocarnos también en una situación de normalidad ante lo que pasa y normalidad también ante la consulta sobre lo que puede pasar, ¿no? Entonces yo creo que la base está en la educación, en la divulgación y en la normalización de todo, ¿no? Es fundamental, por supuesto. Uno de los miedos que tenemos cuando nos quedamos embarazadas es el tema de tomar algún tipo de medicamento, pero es de un paracetamol. Yo creo que nos dan un paracetamol y es como, no, 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 que no le pase nada al bebé, no vamos a tomar nada. ¿Se puede medicar una mujer que esté embarazada? Mira, se puede medicar y se debe medicar. Es decir, lo primero es pensar que cuando una madre no quiere tomar medicación es básicamente porque quiere cuidar a su bebé. A su bebé, efectivamente. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta cuando una mujer se presenta ante el temor de, estoy tomando medicación, me lo quiero quitar porque yo estoy embarazada, ¿no? Bueno, hay que valorar, ¿no? ¿Qué medicación toma y para qué? ¿Cuándo fue prescrita y por qué? ¿Ante qué circunstancia, no? Y cuál es la clínica que trae en consulta en el momento de la evaluación. Y eso es lo que se estudia y se valora. Y con la evidencia científica actual, pues se consensúa con la paciente que medicación es la correcta. En muchos casos, cuando la patología es moderada, es decir, cuando lo que tenemos y padecemos es consistente y necesita ser tratado, hay que explicarle a la mujer que lo mejor que está haciendo por su bebé y por ella misma es precisamente tomar esa medicación, ¿no? Y yo me encargaré de estar actualizada para poder ponerle a su mano la medicación que sea más inocua, la que menos pueda dañarla a ella y a su bebé. Y al bebé también. Es importante también saber que vas de la mano de otros profesionales y de otras en ramas, ¿no? Porque tú lo has comentado antes, esto es la salud integral de la mujer y aquí pues hay otros profesionales, como digo, que también están dentro de este proyecto. Cuéntanos con qué otras áreas trabajas tú también de manera directa. Pues el Hospital San Juan de Dios cuenta desde hace años con la unidad de la mujer, que es, bueno, trabaja de manera exitosa y excelente y la unidad de salud mental perinatal se integra perfectamente en la unidad de la mujer, se engrana de manera muy natural y los servicios con los que más coordinación tiene, como es lógico, es con el servicio de obstetricia y ginecología con el equipo de matronas. Entonces yo creo que ahí hace pues esa suma y esa suma y esa puesta en valor para cuidar de manera integrada a la mujer desde todas las perspectivas, también desde la perspectiva emocional. Sí. Para llegar hasta tu consulta hay que ser derivada por otro profesional o alguien, por ejemplo, que nos esté viendo y que esté pasando por un momento complicado después del parto puede acudir directamente a ti. Puede acudir directamente. Se puede solicitar cita online o llamando por teléfono al hospital y también si algún profesional detecta o señala alguna necesidad pues también puede haber derivaciones internas desde el hospital. Sí, también. ¿Qué consejos nos puedes dar, Raquel? Bueno, pues consejos para prevenir, de alguna manera, son los mismos que cuando nos cuidamos a nivel de la salud mental en general, es decir, todo lo que nos viene bien a nivel social, cuidar de las relaciones sociales, cuidar nuestro sueño, nuestra alimentación, todo eso siempre va a ayudar. Pero si la mujer tiene algún tipo de patología previa detectada, diagnosticada y tratada, pues eso sería una manera buena de prevenir, es decir, ponerse en contacto con la consulta y poder a lo mejor planificar un embarazo para que sea tratado. También si una mujer, por ejemplo, ha padecido en algún embarazo alguna circunstancia de salud mental pedinatal, también, porque tiene una cierta proporción de recaída, de que se repita el cuadro. Entonces, se puede prevenir de esa manera. Si sufrió una mujer un episodio de depresión postparto, por ejemplo, bueno, pues si se queda embarazada de nuevo, sería muy bueno poder acudir a la consulta y poder estar más pendiente de si surge clínica, tratarla de manera precoz, para que eso no empeore y podamos ayudarla. Desde luego que son muchos los factores que hay que tener en cuenta, para eso estáis los profesionales, como es tu caso, para ayudar a todas esas mujeres y las puertas de San Juan de Dios siempre abiertas, que nosotros siempre lo decimos. Esperemos que todo el mundo conceda buena salud, pero si en algún momento hace falta acudir a un profesional, precisamente para eso estáis vosotros. Efectivamente, para eso estamos. Pues Raquel, muchísimas gracias por habernos contado estas novedades que llegan de la mano del Hospital San Juan de Dios y seguiremos muy pendientes, ¿de acuerdo?, de este proyecto tan interesante. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, de verdad.